Bueno amigos, ya estamos aquí con la bici para quitarle, en este caso, la biela y el plato porque hice un par de vídeos y no se los quité y ahora voy a enseñaros cómo se quita esta parte Lo primero que tenéis que hacer es con una llave de 14, creo que podréis verla, espero que sí A ver, porque aquí hay que enfocar todo, exacto, y ahora nos vamos allí y enfocamos allá Vale, mirad, cogeis así, ponéis la llave, vale, y a ver si lo podéis ver sujetáis con esto y con esta mano pilláis la biela, que os pilla muy lejos, no pasa nada Le dais un puntito, volvéis a poner, estas son formas en que yo quito las cosas, veis, aquí está muy cerca, os separáis un poco, lo cogeis, aguantáis y veis, ya se ha movido, ya se ha aflojado Es una buena forma de quitar esto, en este caso tengo que poner un extractor, fijaros cómo está esto, oxidado a más no poder, entonces bueno, esto no puede estar así Entonces ahora lo que tenemos que probar es, veis, en este caso, este tornillo enrosca apenas unos hitos, entonces bueno, si vemos que nos puede servir, ¿por qué pongo este tornillo de aire? Por esto, para que la punta del extractor pueda enganchar perfectamente y no doble el tornillo como ocurrió, ya os digo, en un vídeo anterior que podéis verlo que es aquella otra parte, ¿veis? En este caso tenemos que procurar que la, el extractor esté recto El circuito de Jerez, accediendo a la primera premia de atención delante, con don de el Mar Marquez, cerrado en el barco, podéis ver dentro, estamos trabajando, mañana, será cuando se empobre, pero lo que debemos al iniciar el directo, sorprendía a todos, volviendo a ver, lo que alcanzó, dos días, por eso que no sea esa operación en el número, dejamos un poquito más, aquí al lado, está el equipo de Alex Márquez, que fueron los encantados de contar, el don de marco contra el reloj, cuando se cerró el equipo, por día, cómo se va, elyo, dentro de una plataforma en el municipio, donde los dirigentes de ideas de las nueve las enviadas de las pruebas a su concentración eso es como una ngonija.. de mi èna Theatre 270 en fueỏi de Berry en el principio era un poquito más loño 20 Фук pero no misma Este va aquí Para que enganche Este va aquí Y este lo ponemos aquí E intentaremos que este Tenemos que Tenemos que buscarnos la vida amigos No ha quedado otra Aquí no regalan nada Y en la mecánica Hay veces que te puedes Llegar a desesperar de una forma Brutal Lo ajustáis y como veis este de aquí abajo No tiene donde coger Entonces le metéis a un destornillador Y ahora ya tiene donde coger Se movía y ahora ya no se mueve Y Vamos a ver si Ha saltado Y quiere salir plato y hiela Porque será otra prueba superada Pero tenía un gripazo tremendo Ya ha salido Y quiero Que delante de vosotros salga Porque Creo que habéis sido testigos De esta odisea Ya ha salido Nunca, 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 nunca Jamás en la vida Pase lo que pase Jamás Tiréis la toalla Ya ha salido Ya ha salido ¿Sabes? No te vas a dar